233 kb por segundo, creo que está mejor y está creo, yo no se lo he trabado, creo a ver si se lo he trabado, me voy a poner un rato no, ya se lo he trabado, aguanta, si, poneme del celular no tengo batería, aguanta, que curiosidad, bueno ya, ya puedo comparar, dale, dale a ver que dice gente de stream, vamos a jugar Rodrigo, vamos a ver que hace ahí, ahí me gusta 2 vs 2 y va ganando Vitality en DCT en Mirage simple, no está ganando su mejor, nada, mentira, siempre ataca Rendo no llega lo odio Apex, colega, lo odio aparte para el ping o con este si bueno, vamos quiero ver si se ve el juego y le mando si, listo vamos a ganar eh ok 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 si, ahora anda mejor no sé si, salimos Twitch para mí que sí, porque antes de haberte visto otro Twitch y te había trabado ese calor ¿Somos dos o tres? dos dos andamos muy buena, voy yo ojo te das cuenta vaya, 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 bueno ah, ya está, no veía la pelota y a la otra cámara creo que hay uno ah, no sé son dos, son dos claaa voy el asalto va a hacer el flip-flap ay bueno, avolve 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 no bueno, no tengo que bajar el digital vibrance no no si, si venga, venga ahí está vamos a ganar si medio ahí va medio ahí va si, si, si no adoro, bendecime por ganancia por ganancia me metí un buencito no no bueno, no peor twist me voy a jugar ya si mira eso, mira eso ya lo voy a meter andamos voy, voy, voy vamos a que se gane a no manquearla me va a gustar esa mira el mira el mira ese pino no voy por el tío de plano que por la corte si, si, si tranquilo ven ahí, me ha gustado ay, se me lo ha pegado por todo ah no no medio 10 dale no dale, dale soy yo no no ay, creo ojo no, hace pingar no, lo hago pingar voy oh medio no uh, está en medio no dale ¡Voy! ¡No! ¡Qué culiao! ¡Cajeta! ¡Metele pila, dale! Dale Hacer un rezo por Vishnu ¡Anda vos! Voy ¡Alisto! ¡Alarco! ¡No! ¡Ojo! Ya no tengo nitro ¡Qué culiao! ¡Uh! Le he visto adentro ¡Saco! ¡Voy! ¡Espero! ¡Espero! ¡Si, si! ¡Grapate! ¡Uy! ¡Voy! 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 Yo le recargo un poco el nitro Voy ¡Voy! ¡Voy! ¡Si! ¡Me la roba! ¡Me la charia! ¡Tan bendecido! ¡Si! ¡Vendrizador! El que no se ve si entraba Yo le pegué en el palo ¡Ven! ¡Vendrizador empezamos a ganar! ¡Vamos! ¡Dois, dois! ¡Dois, dois, manito! ¡La pelota no se mancha! ¡No! ¡No! ¡Le pegaba un trago ahí! ¡Ahí está! ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sacado? Al loco lo que sacó ese, ¿no? Igual haces de ojete porque no juegan también No El brazo acá de ayer volaba se tiraba peor el color y todo se curaba ¿Qué culiapos? El brazo acá de allá la noche, boludón Nos metió a ver ¡Mira! ¡Mira con vuelo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! ¡No! ¡Qué fea calquidad! ¡Qué fea calquidad! ¡No! ¡Mira con la equidad, boludón! ¡Eso es malo, boludón! Bueno, andamos Bueno, andamos ¡Ah! ¡Lo siento, dices! ¡Ah! ¡Allá están sintiendo! ¡Nada! Voy yo Ando en medio ¡Sí! ¡Ay! ¡Viera para abajo! ¡Ay! Me ha toqueado Voy ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Qué lindo gol en contra! ¡2-3, Rodrigo! ¡Es el gracia! ¡Va ahí, vos! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Vos estás cerca! ¡Ojo! ¡Si lo aguantas, ya aún mejor! ¿Y si lo hacemos?! ¡Vamos! ¿Y si no lo hacemos? ¡Tiene en medio! Bueno, si así va a volar El error le volaba No Bozo No Hermoso, ahí la he hecho Y adentro Y justo se ha pasado de largo Bye, bye, bye Yo voy, manito Yo voy Medio, medio Listo, igual Si toca la pelota del piso ya está Jeje Me agota Me agota Buena partida Estoy en plata 3 ¿Qué está en oro, culiado? Esa carriada ¿Oro 2? Ahí te dice sí, oro 2 Dice jugo el 2 Esa carriada que te he pegado Me agota Y eso que yo estoy en plata, culiado Uno lo elige el rango, el rango lo elige uno Se acabó La cuarentena Boa Boa Bye, voce, manito Ah, bien bien No Eso fue cantar antes ¿La aguanta? No Ah, no Tiene el medio Ay Pero no está al atrás Si me la toco Me quise Ahí va Ahí va Si, si no ha tocado ahí, ¿sabe qué? Moría Uy No No, 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 que cerró Que como putea Medio, medio, medio Sí, 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 sí Voy yo Voy yo Qué culiao que soy Ta, 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 ta Ah, no Medio Está en medio Ustedes Ahora sí, ahora sí Sí Uy, te he dicho, hacelo Hermoso Hacelo Ahora ponemos Easy Mira, te he dicho Toma Ole Hacelo Es igual Es igual Es igual Es igual Te llevo puesta el otro ¿Voy yo o vos? Sí, vos, vos, vos Ah, no Qué culiao A veces Menos mal que lo he chocado Me gusta Voy Medio Atento 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 que va Arroja por izquierda Sí No No A dónde le has pegada Te pego con la cara externa Al medio Al medio No Qué culiao El anterior me lo saca El otro La otra es el manchillo Voy yo Arroja por izquierda Voy, voy, voy Aquí Al arco Oh, sí Huyo Así se vuela Y así No Vaya, 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 vaya Lleve, lleve Lleve, lleve Mal medio Uh, 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 uh No Si entraba ahí, boludo Bueno, va Saque, 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 saque Saque si quiere ganar Voy Voy Huyo Voy Bueno, no voy Jajaja Jajaja Aaaaaah Vaya 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 Si No 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 Medio Qué curioso Qué curioso Voy yo, voy yo No podemos ganar por un triste gol No podemos ganar por un triste gol No podemos ganar por un triste gol Ganar es ganar Voy Medio Un triste gol Uh, muy bien Oh Chau No 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 Wow Tristísimo Vamos Voy Voy yo Voy yo Dale, dale Rodrigo No, era media Y a jugar Bueno, vamos Si se puede, espera que subo Bueno, que pico eso es Saltamos Avísame si vaya Ay Me echo pingo Manito, bailo Voy yo Dale Acorrate el rebote Ay, me lo he sacado Justo lo he sacado, boludo No Voy 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 ¡Gracias! 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 No, le habrá dado un poquito antes F de medio A ver Tranquilo Voy yo Dale ¡Ay! No llego ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! Voy No meten el gol Merecemos que no metan el gol después de hacer eso Sí, lo merecemos Merecemos perder ¡No! 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 Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Next ping Bien, empezamos a morrar No, tiene random Vamos a matar a kill Me dio Tiene arco Tiene medio Tiene medio Uh, la erra La erra Que la lleva Que yo soy el único que la lleva así Si 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 Si, si, si No, no, no No, no, no Ustedes bonitos Ustedes Toma Que culia No Lleve, lleve, lleve Medio Va a rebote Nooo Me lo sacó Alla No, no Si Si No Deje que si Julián Yo estoy colocada, ¿no? Medio No, me la sacó Sucio de mierda Como ya no conchudo, conchudo, conchudo No Vaya mano, vaya No Julián, ¿quiere entrar? Voy yo Dale, voy por nitro A mi mismo A mi mismo ¿Vos vas? Bueno Pero agarra el nitro, ahí, de la paz Puta Yo estaba esperando el Che Sí, 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 está más parado, ya, ya, ya Dale 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 Ay, se pasaba. Está de nuevo. En el medio. No puedo poder. Va y vos, va y vos. ¡Ole! Vaya. Vaya, estás alito. Ya te llegan. ¡Noooo! Qué coñal. Sí, re difícil. Súper difícil, ¿eh? Vaya. Vamos, 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 vamos. Ojo. Atento. No recuerdas. Vaya. Puta madre. Muy lindo todo. No. No, no. Ah, culiao. Para ganar más velocidad, anda para adelante. Vamos a saltar para adelante. Ojo. 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 ¿Qué? Andando, anda. Ando. No. No. Qué coñal. Qué coñal. Qué coñal. Qué coñal. Mira cómo le queda. Mira. Mira. El coñal te ha hecho un giro. O sea, te da la vuelta sabiendo que vas a... No. Atento. Uh. Ojo, bro. Ay, me la quito justo. No. Maño. No, la saqué así, culiao. Entra por pegar. Cuatro. Era un golcito más. No te voy a decir. Andaba a cuatro. Ah, no, culiao. Lindo. Estad por personal. No. Mande, 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 mande. Biscoito. Y Otaku. Hay en Otaku. Se dice que se va a bañar. Ah. ¿Qué? que hemos dicho de esperar rodrigo? porque ninguno ha dicho mía igual si ve que estoy en esa posición tiene que saber que esto ya es mía qué culiao, no se toman me dio espero ser un jugador me gusta no me gusta voy yo, voy yo bueno, vamos al final medio ay no vuelve el palo voy yo agarra nitro, no, no puede, no puede remotar ay, tenía nitros, yo tenía nitros, ¿verdad? voy yo sí, te queda hermoso nooo nooo menos mal que le toca acá voy voy hola no, vamos a dar que es tal vez entendien claro la voy a sacar cumbia lo que se viene es temer no, lo que pasa lo que pasa Esi me gusta peña tanta chmillion niña por eso le atetece no, no, no quedo no, no por eso Va yo Uh, te queda, ¿no? Venga, me la saca ¡No! ¡Uh! No, justito Voy yo, voy yo Vamos Voy yo, voy yo Atento Medio ¡Ay, no! Para que te todo bese Es una sola vez ¡No! ¡No! ¡Ya! Hagamos la gran batalla ¿Ah? ¡Una, te pido! La gran batalla Ahí va, a ver A gusto, hasta ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, yo no pensaba que ni verdad Voy yo Aquí, aquí el Master 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 Sí, Blade Ahí está, eh Te ha gustado Te ha gustado Hermoso ahí Tiki Tiki El Bowra Se tiró bien, ¿no? Vamos a volver a hablar Sí, sí, sí Tiki Mucho Arco No F Súper F Vai, manito No, manito No, manito Que isso, manito Que isso Ah, eu tô com o Choto passar Vamos tirar Boa Ah, eu tô com o Pino, Dice Ah, sim Ah, eu tô com o Pino, Dice Me quedo hermoso Me quedo hermoso Por que me pasan las ferias? Como no iba 20 segundos y por 1 Mira hasta donde voló, pero era nada Ah, no Guiaro al gol Guiaro al gol Quinto a 5 El que atacó tiene que ser Que aquí que bañe El que atacó tiene poder No se bañe No se bañe F Ya tá Tá terminado? Tá terminado? A ver si Qué curioso Bueno, fuego este Vamos a ver en la joven Mira, andamos en vivo Ponga la camarita Mira, andamos acá Morria a silver Ah Gerebel Después el modo baloncesto No Lejano más No ganamos más Ya te digo Obvio El treno, padre Voy yo Voy yo Voy yo Te culo Bueno 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 No Ah, sí? O se pingo Me inquieto a ese pingo A mí también, no? Atento Atento Medio Ay, no No giró Estoy Estoy Medio Medio No Esto ya Voy Voy, ya no voy Pero al medio Ya, ya Me sacó Oye, oye Oye Ojo No No Ah, bueno X Y no te voy a negar Venga 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 Otra Con el Te voy a negar ¿Por qué me tocó la asistencia? ¿Por qué me tocó la asistencia? ¿Por qué yo le pegaba? No, me meto la asistencia Bueno, por esto Ah, le he pegado Yo le he pegado Y ahí va Y después vos Y después yo Y ahí ya Y ahí va vos Qué curioso Me llame a chocar, ¿eh? Sácalo ¡Uh! ¡No! ¡No! Qué conchuga No tenía fuerza Sácalo Qué curioso Ahí tienes que haber saltado Qué curioso Tajeta Vamos Bravo Atento ¡No! ¡Uy! Unión estaba volando ¿Ese no? Sí Menos mal que estaba atento Sí, mirá 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 ¿Qué tira? Arcoiris 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 Algo Sí Hermoso A mí Mirá Me Ajunta A ver Andá vos Acá la boca Manito Voy canta y no llore no como te saltas no llegue mía voy yo hay bola con el otro eh me gusta ah si ah si si oh mira que lindo que te ha quedado si 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 medio si no podes ah no si o no que bien por fin una de travesoña aquí te ha gustado mía lo culo viene rápido osea tic se la toca la toca ahí ah si esta hace tiempo como hacía dos jiji jiji me gusta no es bueno jiji bueno Bueno, me voy a... me voy a... me voy a dar un tico de... Espera. Si queremos, sí, ¿no? ¿Tortilla? Mi coche. ¿Qué pasa? ¿Me voy? No, apuesto para el sexto. Ah, no, no, no apuesto al sexto. Ah, no, no, no apuesto al sexto. Ya va, ve, ya va, ve. Ya va, es muy difícil. Ah, sí. Primero el que entra. Primero el que pasa algo así. ¿Te ha agotado? Está volándome de ahí. Y la mía, con suspense y todo. Acá es más difícil sacarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mierda, fría. Traiga, ya subía la pelota, no. Oh No Me pigo el amarillo, el amarillo me está chocando Me está chocando, me está chocando No Ahí no hay Qué cuido que soy El amarillo El algo pigo, el amarillo Ay Voy, voy No, me toca el amarillo El amarillo Maña Uh Claro, ahora vuela No, no, entra Jajaja Eso sí es un suspense Dejó el partido Qué puto Ha abandonado Es súper fácil Bueno Sale follow por follow Oh bro, Ezequiel, ¿todo bien? ¿Llegaste? Ah, sí, tengo que ver Bueno, porque cosa Si quieres voy a ir haciendo las cosas y voy a andar jugando un rato Dale Dependente del agua Yo me quedaba hablando con la gente un ratito Quiero un Ezequiel Recién leo el mensaje No sé a qué hora lo mandaste No sé a qué hora lo mandaste No sé a qué hora lo mandaste Pero recién leo Dale, déjame ahí Tengo dos espectadores, curioso Tec Me quedaba No sé a qué hora lo mandaste No sé a qué hora lo mandaste No sé a qué hora lo mandaste Todo el comunismo Un encuentro Mirate que me acaba de dar un mensaje pero está calladito. Se quiere, está calladito. Se quiere, está calladito. Se quiere, está calladito. Ah, está en un 24 horas. ¿Qué tal ese 24 horas, bro? Se quiere, está calladito. Vamos a seguir. Gracias por el foro a vos, brother. Oh, está jugando Fortnite. Qué buena onda el guachín. Se me fue a pasar y viciamos a los dos. Y veamos qué onda. ¿Qué tal ese 24 horas? Dale, dale. Yo dentro de dos horas ya corto más o menos porque estoy de las nueve de la tarde de ayer. Es una banda. Una banda. Me faltan dos horas, tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal el productivo salió el stream de 24 horas? Muy mal. Muy roto. Me imagino, no. Esa noche que hasta las 5 pero no pude mal después. Me streame hasta tan tarde. Esa. Yo iba a ser 16, iba a ser 12, después hice 16 y ya lo pude. Ya lo pude. Me mueve bastante, me mueve bastante, bastante gente. Me mueve bastante gente. Ya. Me mueve. Ah. Sí, hay que aprovechar el feriado. Es la onda. Si no sabes qué. De stream me ha cansado, de stream me ha muerto. No sé. dale bro suerte con eso yo agarro un poquito para ver que onda y 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 Ya después más tarde te busco y te agrego, te mando un susurro por Twitch y vemos que onda brother. Ahora te dejo y sigo streamiendo un rato más hasta que venga mi amigo. Contigo mucha suerte y que te vaya bien brother. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale bro. Gracias. Un ratito nomás. Estoy esperando el Acu. Que venga. Dale bro. Tranqui. Ay. Creo que me llama. ¿Me llamas? Acu. No me da buena idea. El Acru. No. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? Te acuerdas? Si, el Bananero. El Bananero. Un clásico de los Pibardos. Te acuerdas o no? estoy esperando tu respuesta los pibardos y el bananigo bueno, sí ¿y te acuerdas de esta voz? del peluca el peluca Ramiro Zappi apurate Ramiro que la negra no hace un 2x1 ah no, está todo el día con el smile casi nunca juega el CSO el tuyo Ramiro Zappi que culiao eso se hace lindo para jugar ya y si el tuyo está en Nova 3 o Nova 2 por ahí anda ya te digo ya te digo que modelos de colares son mancame porque no me acuerdo tengo cosas más importantes en mi cabeza que que acordarme el el cosa exacto de los Vipers Vipers V380 cajeta no, tampoco tanto tampoco es tan así o si ya sé ya sé ya sé ¿vos mismo lo dijiste a Don? vos mismo lo dijiste a Don Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya lo dije. Yo pongo un fernet, un gancia y creo que un six pack de chaves. ¿Qué tomamos? ¿Qué le tomamos? ¿Sabes que pongo tomados? Ron con coca. No, no, no. ¿Está caro? Está muy caro. Uno barato. Así lo pongo tomado en el nico. Así termino Maxi. Así termino Maxi. ¿Estamos morrón? ¿Estamos cerrando este número 3? ¿Estamos cerrando este número 3? ¿Estamos viendo? ¿Estamos cerrando creo? ¿Por qué? No, no, no. Otro vaguito que me estaba siguiendo que se llama Maxi. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Estás bien? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Podríamos, dice Adur. Ay. El tema es que con el asado, no sé. ¿Hasta la noche o no? Sí, anoche. Te pones loquita de noche, dicen algunos. Ron con asado. Creo que lo tomamos curiosamente en el ron cuando... ¿Por qué? ¿Por qué? Me escucha. Me escucha. ¿Esto es para los pibardos? Para los pibardos. Para los judas. No se lleguen las dos de la noche. Sí, eso es de julio. Porque yo tengo el vlog, cuando nos come, como después lo digo, cuando nos come a las 7 de la mañana. Tenemos que tirar por ahí tipo... 11 que tuvimos la carne, estamos bien. Sí. Comemos las 12 y media. ¿Cómo chico? Si comemos las 11, lo cambiamos. Sí. Entonces, trate de estar nueve meses de vida, nueve meses de vida. Y si va a comprar la carne con huevo, que no compre. Que peri. Que huevo, que no compre, que peri. Porque que peri que te venden. Te venden la cara y te venden... Así. Un trozo de grasa y así de carne. O sea, yo lo leo apenas lo mandaba, hasta que aparezca el delay y todo eso. Con poner siempre se toma, obvio. Verne y vino. Verne y vino. Verne y vino. Verna y vino eso podemos, para el cual. A la... Todo lo repetición a la mezquera. ¿Y podemos juntar una vez? No, 10, 11. Ya está. Pero que yo, ya ah, que bueno, en el juego. Pero ya la ahora, ir a la casa. Oh, gracias. Gracias, por lo que me ha hecho el fronoma, pero me siento que dame daño brazo en el gasto, como te que ayudaba Si, yo tengo Y de ahi ya, no se, si van a comprar un vino Pobre chiste me lo esta llevo a decir Que precio wey Es que si, le venden un queperi, es mas grasa que queperi eso Que queperi como se puede abrir de chorizo Y propicana Claro, propicana Y que queperi como se puede abrir de chorizo Y un culiao Asi que bueno, yo ahora voy a ir a cortar el stream Un rato Voy a comprar unas carnes decentes esta vez, y ves como es larga Bueno, corto un rato el stream Nos vemos mas tarde Ya voy a mandar un mensaje cuando este de nuevo Asi que bueno Nos vemos un rato gente Se me cuidan No 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 No